Succero mis cargas Las arrojó en el mar Succero mis cargas Las arrojó en el mar Las arrojó en el mar Las arrojó en el mar Cuida el evangelio de la gloria de Dios Cuentan los enfermos que Cristo los amó Los cojos saltaban Los cielos brillan Y todos decían Que Cristo los amó Que Cristo los amó Que vive el evangelio de la gloria de Dios Cuentan los enfermos que Cristo los amó Los cojos saltaban Los cielos veían Y todos decían Que Cristo los amó Que Cristo los amó Música Música Jesús llevó mis cargas Las arrojó en el mar 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 Son canto alegre 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 Muy alegre Jesús llevó mis cargas Las arrojó en el mar Las arrojó en el mar Que vive el evangelio de la gloria de Dios Cuentan los enfermos que Cristo los amó Los cojos saltaban Los cielos brillan Y todos decían Que Cristo los amó Que Cristo los amó Música Evangelio de la gloria de Dios Cuentan los enfermos que Cristo los amó Los cojos saltaban Los cielos veían Y todos decían Que Cristo los amó Que Cristo los amó Las arrojó en el mar ¡Nos vemos! Música Gracias por ver el video